La señora Nuria de Gispert, que fue presidenta del Parlamento, que Parmenio le llama Miss Mordor, y es verdad porque es Miss Mordor totalmente, saca un tuit diciendo que se vaya a donde nació. Oye, querida, ¿tienen que irse de Cataluña todos los que no han nacido en Cataluña? Porque ahí hay una proporción, hay más de dos millones de personas que no han nacido en Cataluña. O solamente los que tú consideres que tienen el pase para poder vivir en Cataluña opinando lo que tú dices que tienen que opinar. El acoso, el insulto permanente es absolutamente insoportable. Menos mal que luego ha venido el Tribunal de Estrasburgo y ha sentado y ha puesto pies en pared. Querían estos sentar en el banquillo de los acusados a España. Y lo que ha dicho Estrasburgo es que todos los que organizaron el 1 de octubre tienen que asumir responsabilidades penales por sus actos. Así que no es demasiado un buen día para ellos. Querían estos sentar en el banquillo de los acusados a España. Y lo que ha dicho Estrasburgo es que todos los que organizaron el 1 de octubre tienen que asumir responsabilidades penales por sus actos. Así que no es demasiado un buen día para ellos. Así que no es demasiado un buen día para ellos. Para ellos.